De 32, 18, es decir, más de la mitad. Y a lo mejor otros también que no firmaron lo podrían hacer, porque nos conviene a todos lo de la reforma eléctrica, para que no aumenten los precios de la luz, porque los que se oponen a la reforma eléctrica lo que quieren es que dominen las empresas extranjeras, como Iberdrola. Y la gente debe saber que el año pasado y hasta la fecha en España, donde domina Iberdrola, aumentó como el 30 por ciento y en algunos casos más el precio de la luz. Y eso es lo que quieren que suceda en el país, para no complicarnos tanto en la explicación. Lo que estamos defendiendo es que no aumente el precio de la luz, porque si no hay un cambio a la ley, se tienen que seguir entregando subsidios, dinero del presupuesto, no a los consumidores, a las empresas. Y nosotros queremos que el subsidio se entregue al consumidor. Lo que hacemos con la gasolina. A ver, ¿cuánto subsidio se está destinando del presupuesto público a la gasolina? 100 por ciento. Por eso no aumenta. Pero ¿cuánto ganamos? Mucho.